Vamos a presentar entonces, sin más preámbulo, la siguiente ponencia, ¿no? Es hacia un modelo educativo de gestión axiológico formativa para el desarrollo del pensamiento crítico. Ahí tenemos el doctor Ángel Deroncelia Costa, Mercedes Nagamine y Daniela Medina Coronado, de la Universidad César Vallejo de Perú. Me parece que está aquí Mercedes Nagamine, ¿sí? Sí, buenos días. ¿Cómo está Patricia? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida, compatriota. Sí, así es. Desde Perú, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Le dejo entonces para que comparta pantalla y manejamos nuestros tiempos. Adelante. Sí, ok, gracias. A ver, un momentito, por favor. Muy bien, ¿sí? ¿Se ve? Sí, cómo está. Ok, muy bien. A ver, sí, en esta oportunidad queremos presentar la experiencia que venimos realizando, ¿no? En la Universidad César Vallejo es una experiencia de un modelo que se ha implementado desde el año 2019, que son los proyectos de investigación de programas, ¿no? Este, PIP, para nosotros lo conocemos como proyectos PIP. En esta oportunidad, bueno, este proyecto hacia un modelo educativo de gestión acción lógica formativa, ¿no? Para el desarrollo y pensamiento crítico, está siendo desarrollado por el doctor Ángel de Doncelia Costa, la magíster Daniela Merina y, bueno, su servidora, ¿no? Entonces, quisiera comentarles un poquito así muy rápido cómo es que funciona este proyecto. Es la Universidad César Vallejo la que viene desarrollando... Un momentito, por favor. Es la Universidad César Vallejo la que viene desarrollando este programa. Nosotros tenemos cinco programas de doctorado, ¿no? Este es el doctorado en administración, el doctorado en derecho, en educación, en gestión pública y gobernabilidad, y el doctorado en psicología, ¿no? Entonces, nosotros estamos dentro del programa del doctorado en educación. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos proyectos de investigación de programas PIP de doctorado? Es un acompañamiento que se le hace al estudiante, al doctorando, ¿no? Entonces, tanto docente como estudiantes tienen que tener un proyecto de investigación... ¡Uy! Un momentito, por favor. Tienen que tener un proyecto de investigación en el que se les acompaña durante los tres años. Esto hace, o parte de este proyecto, es que el estudiante y el docente tienen que publicar, ¿no? ¿Por qué surge esta necesidad de trabajar de esta manera? Si bien es cierto, esto es una praxis que se viene dando en otros países y en otras universidades. No tanto se está realizando aquí en el Perú. En el Perú hay muy pocas publicaciones, ¿no? De acuerdo al grupo del Banco Mundial, en un reporte que emitió el año 2018, el Perú solamente había publicado, se reportó 1.630 publicaciones en el 2018. A diferencia, por ejemplo, de China, que en el mismo año reportó 528.263 publicaciones, ¿no? Entonces, es en esa línea que hay la necesidad de desarrollar las competencias investigativas, tanto de los docentes como los estudiantes, la necesidad de incrementar las publicaciones científicas desde la universidad, ¿no? Entonces, en este proceso de mejora continua es que la Universidad César Vallejo propone esta experiencia, ¿no? De los proyectos PIP, de tal manera que ya viene dándose resultados, ¿no? Nosotros iniciamos este proyecto el 2019-2, en el semestre de 2019-2, y será durante tres años, ¿no? Durante tres años que se van a desarrollar conjuntamente con los estudiantes. Entonces, particularmente este proyecto tiene como objetivo fundamentar epistemológicamente el proceso de potenciación del pensamiento crítico en la educación peruana y su gestión formativa, determinar las tendencias históricas del proceso de potenciación del pensamiento crítico en la educación peruana y su gestión formativa, ¿no? Ahí hemos visto la necesidad de estudiar esta habilidad que deben tener los estudiantes, toda vez que, de acuerdo al reporte, igualmente que emite el grupo del Banco Mundial, que esta es una de las habilidades más necesarias en los estudiantes y futuros profesionales y en general, ¿no? Es el pensamiento crítico conjuntamente con la capacidad de tomar decisiones y de resolver problemas, ¿no? Entonces, definitivamente pensamiento crítico nos va a conllevar también a las dos otras habilidades, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a elaborar o validar un instrumento para evaluar pensamiento crítico y su potenciación en estudiantes y docentes en los niveles de primaria, secundaria y universitaria en las regiones de Cusco, Apurímac y Trujillo. Cusco y Apurímac es la zona sur del Perú y Trujillo es una zona norte. ¿Por qué tenemos estas diferencias? Porque parte de nuestros estudiantes vienen de estas zonas, ¿no? Estamos trabajando en la unidad semipresencial de la Universidad César Vallejo, por tanto tenemos estudiantes que vienen de estas zonas, ¿no? Y como es un proyecto que se va a desarrollar conjuntamente con los estudiantes, nuestros estudiantes que son profesores, son profesores de primaria, secundaria y universidad que nos va a permitir, pues, entonces recoger información y hacer un mapeo de cómo está el nivel de pensamiento crítico, ¿no? Este, en estas zonas. Es caracterizar, otro de los objetivos de nuestro proyecto es caracterizar el estado actual del proceso de potenciación del pensamiento crítico en la educación peruana, ¿no? Para qué, para finalmente elaborar un modelo educativo de gestión axiológica formativa de pensamiento crítico en los contextos educativos, ¿no? Toda vez que, de acuerdo a los resultados de evaluación, por ejemplo, en comprensión lectora, de acuerdo a PISA, estamos en los últimos lugares, y entonces un estudiante que no comprende lo que lee, estamos en un nivel muy bajo, nivel criterial, entonces eso dificulta el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Entonces es necesario proponer un modelo educativo, ¿no? Bueno, después de ello nosotros recolectaremos, procesaremos y se realizará la triangulación de los datos tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? A todos estos niveles que estamos proponiendo. Otro de los objetivos es determinar los factores asociados al pensamiento crítico en estudiantes y docentes en todos estos niveles y en estas ciudades donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces para ver cuáles son aquellos factores que están de alguna manera limitando, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico y eso también nos va a permitir al final proponer, ¿no? Este modelo educativo. Y elaborar propuestas educativas para el desarrollo del pensamiento crítico sustentadas en el modelo educativo de gestión axiológica formativa del pensamiento crítico en el contexto educativo, ¿no? Todo esto desde las tesis doctorales de nuestros estudiantes. ¿Ok? Como resultado de este trabajo que se inició en el semestre 2019-2, sí, ya estamos casi a la mitad del proyecto. Ya como docentes hemos venido publicando, ¿no? Este, parte del resultado de nuestros trabajos. En un primer lugar se hizo una aproximación de las bases epistemológicas y metodológicas para el abordaje del pensamiento crítico en la educación peruana y una segunda publicación, desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Así es. Bueno, definitivamente está dando muy buenos resultados, creo yo, esta propuesta que ha implementado la Universidad César Vallejo. Actualmente nosotros contamos con casi un poquito más de 100 proyectos de investigación de programas de doctorado, ¿no? Porque tenemos 12 campus a nivel nacional. Profesor Angelito, ¿se encuentra en la sala? Sí, sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces le doy pase a usted para la siguiente parte. Muy bien, muy bien. Bueno, de manera muy sintética, ya nuestra colega, la doctora Mercedes Nagamine, ha explicado un poco las bases de esto. Y bueno, solamente vamos a compartir la propuesta de modelo educativo de gestión axiológico-formativa del pensamiento crítico como una propuesta que estamos contribuyendo tanto a la ciencia como a la comunidad práctica ya. Entonces, en este sentido, es importante que ya estos elementos van a estar, estamos proyectando la publicación de estos resultados en el Journal de Investigación Cualitativa en Educación, que está en Scopus, y bueno, en algún momento toda nuestra comunidad va a ser parte de ello. Bueno, felicitar a la red, a nuestra red de estudios sobre educación y a la UTM por esta magnífica experiencia que estamos viviendo. Nuestro proyecto, nuestro modelo tiene, estamos proyectando dos dimensiones de manera muy rápida. les voy a significar a lo que estamos moviendo. Existen dos dimensiones del proyecto, una dimensión que es la dimensión de intervención psicoeducativa organizacional y una dimensión de praxis o participativa docente-estudiante. Es importante que conozcamos que este modelo lo estamos construyendo a partir del método holístico-dialéctico sustentado en la teoría holístico-configuracional de Homero Fuente y colaboradores. En este sentido, el modelo está dando cuenta y está revelando configuraciones como procesos que en su intercambio y en su interrelación dan paso a dimensiones y luego a eslabones y sucesiones de movimiento. En este sentido, si nos damos cuenta, en la primera dimensión se están revelando variables sociopsicológicas, factores sociopsicológicos, que en un proyecto anterior ya han dado cuenta que son factores psicosociales de éxito y que son el liderazgo transformacional. No voy a entrar en detalles porque no nos da el tiempo, el engagement escolar, el clima áulico y la autonomía pedagógica de los actores educativos, que esto está sobre la base de unos resultados que estamos teniendo en otros espacios con doctores que están en esta sala, que las bases de esto va a ser también publicado en las revistas Reises sobre la autonomía pedagógica ya en abril del 2021. Esta dimensión nosotros estamos promoviendo en el clima áulico. Las encuestas que hemos desarrollado hasta ahora han ponderado un poco más el clima de innovación y el clima de apoyo, no tanto el clima de tareas y de clima de metas, de manera que el engagement escolar que se hace desde ese liderazgo transformacional para la potenciación del pensamiento crítico tiene que estar en función de ese clima de innovación y ese clima de apoyo, desde esa coparticipación docente-estudiante. Entonces, existen dos configuraciones muy importantes que están dando, que tienen muchas potencialidades, que son el compromiso docente. Se nos está revelando hasta el momento el compromiso efectivo y el compromiso de continuidad, no tanto el compromiso normativo y la autogestión del aprendizaje del estudiante, desde los mecanismos y recursos subjetivos efectivos que tiene el estudiante para desde su práxis metacognitiva gestionar los procesos de resolución de problemas, de toma de decisiones y esas cuestiones del pensamiento crítico que nos mostró la doctora Mercedes Nagamínez y que se concretan en la competencia de pensamiento crítico y que esta autogestión sirve como mediadora en la concreción de la competencia y en el desempeño de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Ya para cerrar, este modelo tiene un valor axiológico formativo importante en la medida en que vamos a estar constituyendo esas competencias, no como tradicionalmente se había estado mirando solamente desde la perspectiva de conocimientos y habilidades, sino que vamos a estar integrando conocimientos, habilidades, valores de la competencia como configuración psicológica, que nos va a permitir luego docentes y estudiantes tener una práctica formativa, ética, estratégica, dialógica, interactiva y basada en valores. Esto es nuestra propuesta, a grosso modo, las gracias a todos los colegas que estamos participando y estamos abiertos a las preguntas, a todo el debate rico que se puede generar a partir de esta proyección.